Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy 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 bien y bueno, hoy les quiero compartir algunas cositas que compré y son sencillitas la verdad, son muy sencillas pero siempre me gusta compartirles y bueno, pero antes les voy a platicar que estoy juntando dinerito para que me acompañen a cortarme el cabelluquis, el cabello, ya que miren, vean, este y este este es mucho más largo que este hace mucho de aquí me lo, casi casi me lo rapé y todo esto estaba así largo y pues es lo que ha crecido los chinos aparte ya necesita un despunte, nada más un despunte, no, no es mucho lo que me le van a cortar pero para que me acompañen si ya, más o menos de este lado así, como esto como esto así pero bueno, vámonos rápido, rápido, rápido a compartirles lo que he comprado primero, primero mis cursilerías, ya saben este micrófono de burbujitas en rosa, a mí me encantan, me encantan ay, Fernanda ay, fueron muchas a ver, aquí para que caigan en la, en el video salieron poquitas bueno, me encanta este, este me costó 13 pesos otra de las cosas que compré es este llavero que me encantan los bochos bien roquero el bocho, ahí anda, miren ese me costó, creo que 15, 15 pesos compré esta para tomar agua esta este me costó 45 pesos me gustó mucho, muy práctico para meterlo en mi mochila otra de las cosas que compré es este ay, este me encantó la verdad en este había rojo negro y este transparente a mí me encantó la verdad, este lo voy a tener siempre aquí en mi recámara para tomar agua me gustó mucho ese este otro también me gustan mucho así los vasos para tomar agua para que algo me guste y tomar agua porque yo casi no tomo agua pero ahorita este me quiero hacer ya el propósito de volver de dejar por un lado el refresco y bebidas con azúcar porque sabemos que no puedo tomar tanta agua con azúcar entonces ya agua natural por favor Fercho por favor esa este me lo regaló mi hija Itzel de estos me quiero conseguir de estos pasitos para tomar el café y que me los esté personalizando así como Fercho y los voy a estar regalando en en el en vivo que hago siempre en mi página de Facebook naturalmente Fercho y estos son los que voy a estar regalando yo creo que este lo vamos a regalar más que nada este ya me lo dio mi hija así como porque yo ya se los estaba pidiendo ya hazmelos por favor entonces ya ya me lo dio entonces yo creo que este si lo vamos a estar regalando en el próximo en vivo para que estén bien al pendiente otra cosa que compré fueron estos lentes que me encantan estos no tienen aumento no tienen nada nada más es así como que de adorno están grandísimos estos los estrené en Aguascalientes y yo me sentía uy así como que con mis lentes de ¿cuánto me costaron? 40 pesos miren ahí está mis lentuquis me gustaron mucho otra de las cosas que compré a ver me encantan estas bolsas estas me las dan siempre en la farmacia donde compro todos mis medicamentos ya ven para las sutras para la tiroides ay me lo rompí estos son los medicamentos que compro ahí y ya andando en la farmacia compré este este me sirve mucho me gusta mucho este otra cosa que compré ahí ahorita estoy con esta novedad de Pantene es el que estoy usando ahorita huele rico es el segundo bote que compro el otro fue pequeño para pues probar que tal y si si me gustó pues ya compramos el segundo bote y que más andando también ahí de chismosa me compré estas dos de además me encanta este tipo de tela se le llama como mascota la de además ahí está ay se me alborotó mucho el cabello ahí está ahorita traigo como muy rebelde el cabello es esta en negro y esta en roja me gusta mucho no sé por qué este tipo de tela otra cosa que compré en Aguascalientes compré este este es el que yo traía en Aguascalientes eh vean vean mi mega sombrerazo que traía ahí ando pero es que la verdad apenas si este estaba el solazo todo lo que daba y me encantó parecía una chinita este me dijo el chavo que los hacen en el estado de México me gustó hasta para ir a la playa este me costó 85 pesos otra de las cosas que me regalaron nada más que no sé este dónde lo compraron este me lo regaló mi hija mi hija Nayeli unos pascones unos palomitas yo me quiero imaginar que son borradores me las regaló para mi área de papelería mi escritorio también compré esta bolsa porque luego a veces mi trabajo es así muy rudo y entonces saco mis mejores bolsas o mis mejores mochilas y entonces yo dije ay no ya me voy a comprar una más así sencillita que si la pueda poner en el piso o si se me mancha no hay ningún problema y compré esta en rojo me gustó se me hizo práctica para lo que lo necesito mis cosas ahí está sencillita y para pues irme a trabajar porque la verdad mi trabajo es muy rudo y y ando ahí utilizando mis mochilas que a veces son las que utilizo para irme de viaje y pues no otra de las cosas que compré también es esta blusa a mí me encanta este tipo de tela me encanta este tipo de blusa me encanta el negro si yo pudiera andar diario de negro sería feliz ay donde está la manga déjenme la volteo bien para que la vean es esta blusa así el hombro descubierto manga larga es como tipo licra y es larguita si yo pudiera la usaba como vestido pero pues no aparte ya subimos de kilos subimos kilitos entonces pues no ahí está pero si yo pudiera con unas medias de red y mis botas uuuh sería feliz ahí está la blusita me encanta a mí este tipo de blusas a la vez compré estos pantalones que la verdad aunque yo sé que hace mucho calor pero me los pongo son estos tipo piel pero no es piel este es mi segundo pantalón de este tipo piel plástico no sé qué sea pero me encanta me encantan estos pantalones con su sierra atrás y con mis botas que más quiero y ya por último me compré este juego de sábanas para mi recamera mi camita tengo una que es naranja con verde de changuitos y yo dije no ahora pues vamos a cambiarle y son estos y ya por último estos broches que están ahorita de super moda me voy a poner rapidísimo uno para verme como una niñita estos me costaron cada uno 19 pesos ahí está ahí está ahí está y también con esta pulsera 19 pesos la compré esta y estos tres para el broche están de moda que de vez en cuando me los pongo no diario pero me encantaron y pues no hay que quedarnos con ganas de nada utilizarlo ya y bueno naturalitos pues y bueno naturalitos pues ya fue todo muchísimas gracias por todo su apoyo por favor cuídenseme mucho recuerden que casita siempre nos están esperando